hola sala de cuatro como andan como esta semana bien bueno espero que muy bien hoy nos volvemos a juntar para tener un nuevo encuentro y juntos seguir viendo cosas de la vida de jesús seguir teniendo momentos de compartir juntos en esta oportunidad me contaron las señas que les mandaron una tarea a que vayan buscando fotos de su autismo saben que el profe lucho hizo la misma tarea y les voy a compartir ahora algunas fotos de mi bautismo miren vieron las fotos bueno yo también cuando era chiquito me bautizaron me vieron que hay otro bebé bueno mi prima cumple con 10 días de diferencia entonces nos bautizaron a los dos juntos dice mi mamá que en esa foto donde me están echando el agua y yo lloraba como un marrano dijo el profe lucho cuando lo estaban bautizando y le echaban el agua lloraba y gritaba bueno qué lindo que es este momento no y vieron cuánta gente cuánta familia todos reunidos para celebrar y festejar un bautismo qué lindo que es juntarnos alrededor de las cosas de jesús alrededor de los momentos donde jesús nos abraza y juntos compartimos esa vida esa vida que recién nacía bendecirlas por dios qué lindos son los momentos en que cuando vamos creciendo dios nos bendice y pone un momentito así un montón de gracia un montón de alegría para compartir en familia yo voy pensando que cuando somos chiquitos el bautismo y nos bendice jesús y nos hace compartir este momento y cuando vamos creciendo y necesitamos alimentarnos la comunión y por ahí alguno de ustedes tiene un hermano más grande que tomó su primera comunión cuesta por tomar la primera comunión y después seguimos creciendo y nos regala la confirmación todos momentos donde jesús nos bendice así que qué lindo que hayan podido buscar fotos y compartir te invito a que durante esta semana te juntes con papá y mamá y le pregunté si vos también lloraste si hicieron alguna fiesta después de compartir el bautismo y se juntaron en la familia y compartieron y que te cuenten alguna anécdota de tu bautismo y pasó algo gracioso en la celebración y bueno algo que hayan celebrado juntos y que en el momento de compartir hayan pasado un grato momento y recordar ese momento de tu bautismo y que preguntes quiénes son los padrinos quiénes son tus padrinos que hicieron el día de la celebración tus padrinos y si tuvieron que hacer algo importante en la misa bueno preguntarle a papá y a mamá en esta semana esos momentos recordar ese momento de tu bautismo bueno los dejo nos estamos viendo hasta un próximo encuentro un abrazo grande nos vemos